... Estamos con don Artemio Burgos Alfaro TV está transmitiendo en vivo aquí desde el municipio de Salitre un acto organizado por la alcaldía, el compañero Julio Alfaro Mieles Cuéntenos compañeros, ¿de qué se trata este libro? Ah, caramba, mientras haya que hacer, nada hemos hecho Caramba, un documento histórico, cuéntenme La época que era crucial, de la represión Tengo este recuerdo y está con los ideales del perro ¿Y usted esto lo recibió antes que se viaja a Moscú? Antes, sí, antes que viaja a Moscú Entonces tenía ya un material de conocimiento de la lucha de los ideales de Alfaro Entonces ahí los compañeros en la época de este apostolado a Ringo Y otros que le cegaron su vida por los ideales de Alfaro La época de la represión del gobierno de León Fuebre Cordero Caramba, compañero, para nosotros es una emoción Que usted, en el día del nacimiento De nuestro comandante, el hoy Alfaro Usted traiga el recuerdo de esta obra ¿No? Que es parte de nuestra historia Donde están planteamientos de Alfaro Vive Carajo Como soberanía nacional, independencia económica Justicia social, patria grande latinoamericana En un marco de la lucha contra la oligarquía y el imperialismo Mientras haya que hacer, nada hemos hecho Es un gusto haber conversado con el compañero Artemio Burgos De aquí, en Salitre Gracias y bienvenido a Salitre Porque somos de la gente con pensamientos positivos revolucionarios Y viva el faro, carajo Viva